Hola, hoy vengo a hacer este nuevo soporte que me acaba de llegar de artístico que es un regalo, nunca mejor dicho, un paquete de regalo con sus ventanitas y su soporte luego esto va aquí metido y va pegadito aquí, así lo veis bien con lo cual lo voy a decorar voy a utilizar como papel que voy a poner aquí en las ventanitas la colección también de ellos que es Magical Time ya os la enseñé en otros vídeos bueno aquí ya tengo los trozos que me sobran y lo primero que voy a hacer es pintarla para pintarla voy a utilizar la híbrida de Cadence, la H002 que es una de mis básicos y luego haremos texturas, etc. así que no me enrollo más y empezamos ya tengo la pintura y voy a pintarla con una esponja perdón, que se me va un poco voy a pintar también esta base o no, no lo sé no, solo un poco en las esquinas porque aquí va papel pegado con lo cual tampoco me parece que es muy necesario así que un poquito que ya sabéis que siempre me gusta porque así tapo los bordes y voy a empezar pues por por esta parte de aquí vale que se me va a pintar, que se me va a pintar Bien, ahora en esta parte superior, con este stencil que es de 13 arts, que me llegó el otro día, voy a hacerle aquí unas decoraciones, bueno, voy a hacerle un poco de textura, ¿vale? Y voy a utilizar también la Model Impasse de Crece Arts, con una espátula. Y ahora voy a utilizar los Artisan Powder en este tono así en Summerlotte y probablemente utilicé también el French 6. Pero bueno, voy a ir viendo un poquito, voy a coger un poquito de spray, voy a ir echando un poco. Tampoco quiero pintarlo mucho, o sea, es un poco más bien, quiero que me quede bastante blanquito. Miércoles que se me han caído todos. Voy a ir secándolo a la vez. ¡Gracias! 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 Bien, este ya lo voy a dejar secar así, tal cual. Me parece fino, sencillo, tampoco ya os he dicho que no me quería complicar mucho, ni hacer algo muy recargado. Y ahora voy a hacer de la misma manera la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, esto ya iría aquí. Bueno, luego va la otra parte. Y ahora voy a terminar, voy a decorar esta parte. Bueno, esta es la parte de atrás y aquí es donde va a ir el papel, ¿vale? Entonces, mientras me seca además bien esto, lo dejamos secar bien, voy a ir colocando los papeles. Yo aquí había hecho, bueno, pues un dibujo con el propio soporte, ¿vale? Me he dibujado un poco cómo me va este papel. Le recorto un poquito por dentro, de donde he marcado. Y simplemente lo vamos a pegar, no tiene más historia. Le recorto un poquito más. Y además lo puedo probar, ¿vale? A ver cómo va. No quiero que me salga papel, con lo cual cortaré un pelín más, ¿veis? Puedo cortar bastante porque realmente lo que se ve es esto, ¿bien? Entonces, una vez probado... Porque lo que no quiero, sobre todo, es que se me vea el papel. ¿Vale? Entonces, ahí me iría una parte. Bien, lo pegaríamos bien. Queda súper bonito. Bien. Y ahora aquí... Perdón, la voz. Me he recortado estas tarjetitas y en cada ventanita va a ir un dibujo, ¿vale? Los voy a... Lo voy a dibujar con el lápiz y luego recortaré, ¿vale? Más o menos así elijo la parte que quiero que se vea. Vale, este sería uno y ahora, al contrario, tenemos que cortar un poquito por fuera. Luego ya borraré la línea del lápiz y así voy a ir haciendo con los cuatro dibujos que tengo elegidos o que voy a elegir para este trabajo, para las cuatro ventanas. Entonces, ¿vale? Iría ahí, pegadito. Bien, luego le borro el lápiz, pero así voy a ir haciendo con todas, ¿vale? Bien, ahora ya que tengo todo recortado. Voy a probar este, más o menos, donde me tendría que ir. Voy a ponerle pegamento. Y ya que tengo que ir. Perfecto Bien pegadito Y ahora estos los voy poniendo en las ventanitas Les voy a poner una tirilla de pegamento a todos Gracias por ver el video Lo he pegado todo con cola block Y ahora lo voy a dejar secando bien Con un poquito de peso para que me pegue bien Y no se me separe Bien, ya lo tengo Entonces ahora voy a utilizar unos cuantos chivoas De la misma casa Vale, unos pinos No sé si algo del papel que tengo recortado Esta palabra Christmas Y es que tengo secando esto Y esta cabeza de reno que va a ir Ahí, vale Entonces bueno, los voy a Primero a darle la pintura blanca Que así aprovecho la que tengo aquí Ahora para pintar estos chivoas voy a utilizar Voy a utilizar las Metallic Wash En varios tonos Voy a ir un poco jugando Con ellos Voy a utilizar también aquí un poco de verde Voy aôtavier Voy a usar la pintura Ahora voy a utilizar la textura Snow de Acrilex. Voy a poner aquí abajo un poco para poder clavar también los pinos. Bien, y más o menos, a ver, os lo enseño. Esta es mi composición, ¿vale? A mí me encanta. Voy a dejar que esto, que la nieve sobre todo seque bien, ¿vale? Que entonces ya se me quedará todo más fijo. Esto lo había puesto con la blog, pero tampoco es que sea muy estable. Y ahora con la Snow, esta Snow que tengo de bolígrafo, que es mucho más fácil de utilizar. Bien, y así me habría quedado mi regalo, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.